Hay que reconocer que Pedro Sánchez no engaña. Está mal de la cabeza, pero no engaña. También me acuerdo aquella entrevista en Radio Nacional en el año 2019, en noviembre, previo a las generales, cuando le dijo a aquel periodista de Radio Nacional ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién? Pues se acaba de hacer lo mismo. En Europa, ayer, tras el Consejo Europeo, llega Sánchez a rueda de prensa y dice que, da lo mismo, que los jueces, que está convencido de que los jueces van a decir que sí a lo de la amnistía. Y que vamos, que ya Puigdemont y sus acólitos, los de los CDR, que vamos, que vayan dando por seguro que no van a ser considerados terroristas. Por tanto, van a ser amnistiados. O sea, esto es increíble. El señor Sánchez, yendo por delante de los jueces, o mejor dicho, hurtando las funciones del Poder Judicial.